Hola, buenas tardes chicas y chicos, mi nombre es Leonardo Bianchi, yo soy el profesor de Química Aplicada e Industrial, una materia que, bueno, ustedes sabrán, ya se dan cuarto año. Somos casi colegas, bueno, yo no soy profe, pero soy ingeniero químico, egresado de la UTN. Y, bueno, venía a contarles un poquito, primero a darle la bienvenida a esta materia, a su último año, a ofrecerme para lo que necesiten, lo que pueda colaborar, aparte de la materia. Y, bueno, nada, quería contarles un poquito de qué trata la materia química aplicada e industrial. Trataría más bien de las tecnologías y principios físico-químicos aplicados a la fábrica, a la fabricación de productos, ¿no es cierto? Así que acá vamos a usar conceptos de física, conceptos de química, conceptos de fenómenos de transporte, transporte de materia, cantidad de movimiento, de energía, y sobre todo conceptos físico-químicos, que nos piden los principios físico-químicos de por qué funcionan y cómo funcionan esos equipos, para obtener los productos que obtenemos, ¿sí? Bueno, parte del programa, ya lo van a ver ustedes, ya tiene que estar colgado ahora, ustedes ya lo podrían bajar. Tenemos ácidos, bases, metalurgia, petróleo, minería, cemento, industria de fermentación, como el vino y la cerveza, cal, producción de cal. Bueno, hay un sinnúmero de temas de la industria, sobre todo en otro país y la que lleva adelante el mundo en general, pero, bueno, aplicado también tenemos una visión regional de lo que hay acá en Argentina. Bueno, no quería extenderme más, solo contarles que los horarios de la materia son los lunes de 21 a 20 a 23 horas y los martes en el mismo horario. Y el horario de consulta de nuestra materia son los días miércoles de 18.20 a 19. Son 40 minutos a partir de las 6 y 20. Bien, y vamos a usar una aplicación que no es Zoom, se llama Jitsi Meet, ya se los voy a pasar, la van a tener para descargar, es gratuita también, funciona exactamente igual que Zoom y no tiene límite de tiempo, entonces podemos estar el tiempo que sea trabajando en nuestra clase. Bien, por último sería importante que pudiésemos armar un grupo de WhatsApp para que nos comunicáramos por ahí, más en este tiempo donde no, donde está tan complejo el tema de la comunicación y ustedes necesitan un trato mucho más cercano con nosotros, así que también acá está colocado mi número de teléfono para que lo puedan copiar, me escriben y vamos agregándolo haciendo el grupo de WhatsApp. Bueno, de nuevo bienvenidos y bienvenidas y bueno, esta es química, aplica, industria.